Hola Patricio, gracias por el espacio, ¿cómo están? También les saludo a todo el equipo de Ufromedios, por cierto, que están haciendo posible estas transmisiones en etapas difíciles también, de pandemia, yo sé que han estado full trabajo, así que bueno, te cuento por qué el debate. Sí. Bueno, porque en rigor creo que las universidades públicas también tenemos un deber, un rol social, la Universidad de la Frontera, una de las universidades con tradición en el sur de Chile, que tiene la carrera de periodismo, la cual hoy día me toca liderar o dirigir de alguna manera, y con mucho orgullo, y hemos querido generar este espacio para que la gente de los territorios de la zona sur y sur austral conozcan las propuestas de los candidatos y de la candidata, qué es lo que van a ofertar para las regiones en materia de centralización, en sus programas, salud pública, educación pública, por cierto, medio ambiente, hoy día un tema tan importante, cómo crecer sustentablemente, por ejemplo. Así es que, bueno, te cuento también que esta iniciativa nace desde la carrera de periodismo de la UFRO, pero encontramos ecos también con muy buen resultado en universidades también estatales de la zona sur, la Universidad de los Lagos, Aysén y Magallanes, que se unieron a esta iniciativa y hemos estado por meses trabajando en la coordinación de este debate donde estudiantes y estudiantes de la carrera también están participando activamente en la coordinación, producción y también en la puesta al aire. Fantástico. Este es un enlace virtual que van a establecer con los candidatos. No recordemos que a partir del contagio por COVID-19 del candidato Boric, están todos los candidatos, los seis al menos, porque hay uno que está en Estados Unidos, los seis candidatos están hoy día con cuarentena, ¿cierto? Entonces, no es un debate presencial. Así es, gracias por la pregunta, porque nos han consultado bien activamente a raíz de la contingencia de este resultado positivo del candidato Gabriel Boric, ¿qué pasaba con el debate? El debate siempre, afortunadamente, siempre se planificó en virtualidad, que el formato fuera virtual. Por lo tanto, esto no nos perjudica, porque yo he tenido contacto personalmente con todos los comandos que ya nos habían confirmado previamente que iban a participar los presidenciables, reiterando, digamos, su participación el día sábado 6 de noviembre a las 19 horas en este debate virtual. Así es que, a excepción de que existiese, por ejemplo, sobre todo el candidato que salió con el examen positivo, Gabriel Boric, si se sintiera muy mal, cosa que también es parte de tener el virus. Es una posibilidad, pero hasta el día de hoy, lo que nos manifestaban desde su comando es que él lo tiene en agenda, que va a estar, así como el resto de los comandos. El único comando que no nos confirmó, a pesar de muchísimas conversaciones, previamente, varias, como te digo, desde el inicio de esta organización, desde la organización del debate, fue de José Antonio Kass. Se le consultó en las últimas semanas, esta semana, exacto, le preguntamos también a la colega periodista que trabaja con él, a su jefe de gabinete, y finalmente no tuvimos respuesta. Así es que, por lo tanto, también nosotros teníamos un plazo para confirmar a quienes iban a asistir por un tema lógico, ¿no?, de hacer pruebas, técnicas, gráficas, etc. Exacto. Y difusión. Bueno, no participó, hay que consignarlo, Nadia, no participó en el debate de la Universidad de Chile, que organizó la Universidad de Chile el sábado pasado, o el lunes, perdón, el lunes de la tarde, tampoco estuvo José Antonio Kass en ese debate. No sé si, no quiero interpretarlo, digamos, como la vinculación, o no establecer vinculaciones con las universidades, por favor, que no se van a interpretar. Eso lo tendrá que responder el candidato, a lo mejor, cuando, hoy día, muchos responden a través de las redes, no lo sabemos, pero, bueno, esa... Quiero hacerte otra pregunta. Es bueno, digamos, que se generen debates, ¿no? Nos permite conocer en detalle, de pronto, cuáles son las propuestas de los candidatos cuando hay un programa que está establecido, que está en redes sociales, en las páginas de las candidaturas. Sin embargo, se generan varios debates, y se han generado varios debates hasta aquí, y quedan algunos, queda el de Anatel, por ejemplo. En ese sentido, desde la organización en la que tú estás, y como vamos a ser organizadora, básicamente, de esta actividad, ¿cuál es la diferencia entre este debate, los que se han realizado y los que se van a realizar? ¿Cuál es el sello identitario de este debate, que es la diferencia, como te digo, de los otros? Sí, mira, el debate tiene... es el debate presidencial descentralizado, las regiones también son Chile. Este es el nombre que le pusimos con los colegas de las direcciones de comunicaciones, también de las otras universidades, y llegamos a este nombre, precisamente para relevar el rol de las regiones, que sentíamos que estaba muy ausente dentro de las propuestas y de los debates temáticos que se han venido haciendo, ¿no? Mañana creo que hay uno vinculado al medio ambiente, hubo el de la Universidad de Chile, donde la cultura, la educación, el patrimonio tomó un rol muy relevante, y acá, en el fondo, sentíamos que los territorios, sobre todo hablando del sur y la zona suraustral, no estaban muy presentes en la agenda. Sabemos que las realidades de las regiones, digamos, a lo largo y ancho del territorio, son muy diversas y distintas. En este caso, nosotros queremos representar, de alguna u otra manera, a través de este debate, esa diversidad de las regiones, y diciendo también, Santiago no es Chile, y los candidatos también se tienen que hacer cargo de esto. ¿Y cuál es la propuesta de ellos? También una particularidad de este debate es que una parte del debate, quienes van a hacer preguntas, según sus expertices, digamos, van a ser académicos y académicas de estas cuatro universidades. En el caso de la Universidad de la Frontera, nos va a representar nuestro colega periodista, vicedecano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, Luis Nitrigual, quien además, además, él escribe, ha escrito muchísimos libros, columnas, en general, en medios de comunicación nacional, y él va a estar también abocado a interpelar o a preguntarle a los candidatos, mucho por educación pública. ¿Cuál va a ser el formato, Nadia? Si podemos adelantarlo. Bueno, el formato, mira, vamos a dividir en distintas partes, yo voy a moderar en conjunto con la colega de la Universidad de Aysén, Bárbara Besa, que también tiene una trayectoria en medios, en servicios públicos, y hoy día en la universidad, en esta universidad, vamos a tener el primer espacio donde ellos van a poder contar qué nos proponen a las regiones, luego vienen los académicos a hacer estas preguntas, van a tener un tiempo para interactuar con ellos, vamos a tener preguntas de los territorios, ya previamente grabadas, y al azar, ellos van a escoger las preguntas al azar, ellos no van a saber qué preguntas les van a hacer, de gente de la sociedad civil, y vamos a tener también un momento donde ellos se van a poder interpelar. Y recordando también que, como es en virtualidad, también tenemos, obviamente, el formato también que va, lo que queremos que se genere dinamismo, pero también entendiendo que no es lo mismo que la presencialidad. Bien, Nadia, entonces, este sábado a las, corréjeme la hora, a las 19? 19, 19 horas, sábado, y vamos a transmitir, aprovecho de decirles que hemos generado un canal de YouTube, por un tema de una estabilidad en la plataforma, para que no se caiga, digamos, que es U Estatales del Sur. Esa es como la transmisión madre, pero desde ahí hay muchísimos medios asociados en estas cuatro regiones que nos han querido colaborar en la transmisión, en la red, en vivo también, a través de sus medios, para llegar a más personas, que esa es la idea de este debate también, en el fondo llegar a la mayor cantidad de personas en nuestros territorios. Tenemos radios, obviamente ustedes como UFRO Medios también van a estar transmitiendo, y a nivel nacional también el diario digital El Mostrador nos va a transmitir a través de su página y a través de sus redes sociales ese mismo día. De hecho ya sacaron una nota en el mostrador que estaba leyendo en nuestro curso de la tarde. Nadia Arias, directora de la carrera de Periodismo, entonces comentándonos sobre el debate presidencial, las regiones también son Chile. Que lo escuchen fuerte en Santiago. Gracias Nadia. Un abrazo, que estés muy bien. Éxito en la actividad. Igual, un abrazo para ustedes. Gracias. Chao, chao.